Hey, mi gente, Instagram, Facebook, hoy con un invitado especial, el maestro Orozky, la leyenda. Dieciocho años mezclando música, ese ha visto todos los cambios, ese ha visto los cambios del Technic 1200, que era el plato que se usaba, hasta lo que hoy ahora, computadora, CDJ, y todo eso meneo, ¿eh, maestro? Eh, nada, señores, saludos, estamos ya, esto es una entrega más de Robles Natural, y como siempre, los cocotazos. Los cocotazos. Estamos, señores, aquí, para todos, y a la gente que ya se están suscribiendo, gracias, vamos a tener otra una con esto. Este proyecto de ustedes, estamos marcando la diferencia, la maravilla. Ya lo saben. Muchas cosas que no dicen otros, aquí la decimos. No lo paramos, no le paramos. Un saludo muy especial a un grupo de jóvenes, que fueron ex-peloteros de los MED de Nueva York, y gracias a la tecnología, siguen todavía en contacto, vía grupo, 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 Instagram, y grupo de lo que es WhatsApp. Un saludo a Joan Martínez, mi pana, allí en Puerto Rico, al mono, Yuri Santana, ese como mi, como mi hermano, Yuri. Colita, Ambiori Concesión, Wilson Batista, Yusef Fría, González, el Maca, Sánchez, Luis Santana, Villa, Miguelón, y en especial a Joan Martínez. De Goyao Records, mi hermano, sigue para adelante, que falta mucho camino por recorrer. A mi gente, Adam, la gente que sabe de Ra, Luis, Nino, lo quiero mucho. Señores, la compañía para todas las promociones, todo lo que tiene que ver en promoción, vía digital, vía anuncio, toda la promoción. Gold Promotion. Y aquí vemos uno de los responsables de Gold Promotion, que es el señor Rocky María, quien tiene que ver en todo lo que, todo lo que tiene que ver con promoción. Una gente que está metiendo manos y que son responsables y que tu trabajo llega a tiempo. Muchísimas felicidades a Gold Promotion por el trabajo que está haciendo. Y a la gente de Mambo FM, 94.3, siempre apoyando el proyecto del Robber Natural. Y ese hombre también involucrado en lo que es Mambo. Ese hombre está en Toa, él es Poponi en música. En el este, el señor Rocky María tiene un poder tremendo, ya que es un hombre responsable y que sabe de música. Si ustedes quieren, señores, Fragancia, Lo Altita, los que quieren ponerse perfume duro, perfume buena, Fragancia e Innovation. De mi padre y amigo, Sandy Evangelista. Tú lo puedes llamar, al 829-908-8670, Fragancia e Innovation. La cafetería, señor Arno, allá en Los Alcarrisos, en la calle 8, Los Alcarrisos, todo lo que tiene que ver con hamburgues, y arabo, a toda la vaina bacana. Ese tipo mete mano. Señor Arno, la cafetería más dura y más completa. ¡Vamos, hermano, Orozky! Orozky, estaba viendo un programa del señor Santiago Matías. Donde el señor Calle 13 está invitando lo que es generalmente en América Latina, en habla hispana, seis en sí, para hacer una colaboración. Tú sabes que América Latina cuenta con tremendos en sí, tremendos raperos que deliriquean, tienen buen delivery. Y para no alargar mucho, él quiso hacer la comparación de Cano y Lápiz Consciente. Entonces, para mí, para mí, yo como conocedor de música, como conocedor de música, Lápiz Consciente no tiene comparación ahora mismo. No sé si mañana llegue un NC mejor que él, un rapero que tenga mejor delivery que Lápiz Consciente. Pero hasta ahora, hasta lo que yo he visto de música, de rap, Lápiz Consciente no tiene comparación. ¿Por qué te voy a hacer la comparación de Lápiz Consciente y de Cano? Bájame mucho el volumen, maestro, para que la gente pueda emitir el mensaje. Mira lo que pasa con la comparación de De Cano y Lápiz Consciente. El rap, el rap, desde sus inicios y desde su cobertura de rap, desde sus raíces, el rap que no tiene contenido underground, no es rap. De Cano tiene buen delivery, De Cano es buen en sí, pero De Cano no mueve masa como rapero. De Cano no tiene el feeling que tiene Lápiz Consciente rapeando. De Cano no tiene la fuerza. Su voz no es tan comercial como rap, como Lápiz Consciente. Entonces, tú te vas al rap de filosofía. El rap muy bueno, un rap de filosofía, un tipo que tiene letras, puede hacer un rap social. Pero el rap que no tiene el contenido underground, no es rap. Viene siendo rap, pero no es el mismo rap. No tiene el mismo contenido. Ese es De Cano. Es muy bueno De Cano, es muy bueno. Y tiene muy buen contenido su rap, pero para mí no es... Yo te llevo eso ahora. Para mí no es comparable con Lápiz Consciente. ¿Por qué? Todo tiene una razón. La voz de De Cano no es una voz con la furia con la que se hace el rap. Yo no sé si usted me entiende, Maestro Roque. El rap debe de tener esa hambre y esa furia. Y es lo que De Cano no es, lo que De Cano no emite en sus canciones. De Cano no mueve masa rapeando. De Cano ha sido un rapero que sí, se queda hasta así, él es bueno y ya. Pero el rapero tiene que tener ese engranaje con lo que es el guero, con lo que es el barrio, con lo que es de verdad las raíces. Y las verdaderas raíces del rap es el underground. ¿Qué underground? Los barrios, los gueros. Si tu rap no conecta con esas ramas, te va a quedar siendo simplemente... Bueno, él hace buen rap, él escribe bien, pero el rap no conecta. ¿Qué es el API Consciente? Yo te voy a hacer un ejemplo. La canción ¿Dónde están aquellos de el API Consciente? Es mejor que todos los raks que ha hecho De Cano. Póngase un chin ahí, Maestro. ¿Dónde están aquellos de el API Consciente? Es una canción donde el API enfrenta lo que es a su excompañía, Top Dollar. Y ahí vemos una descarga de rap, de verdad, una furia de rap. Eso es el API Consciente. Entonces, para mí, el API Consciente está, para mí, para mí. Porque yo no tengo que esperar que en una revista de Estados Unidos, una revista de América Latina, digan quién es el API Consciente. Porque yo sé de música, yo puedo emitir mi sensi, lo sensi duro que tiene América Latina. Y para mí, el API Consciente tiene que estar entre los 10 mejores en sí que hay en América Latina. ¿Es así o no es así, Maestro Dorquillo? El API Consciente tiene que estar entre los 10 mejores en sí que hay. Yo te tengo a tempo ahí. Te tengo a Aldeano. Buenísimo. Te tengo a Nash. Buenísimo. Ahí hay que meter al Maestro Vicocí. Buenísimo. Tremendo en sí, Vicocí. Y un sinnúmero de en sí, Apache, de Venezuela. Buenísimo. Te meto acá al Cerbero. Pero tú nunca puedes dejar en un rap, en una comparación de rap, tú nunca puedes dejar atrás al API Consciente. Porque qué no ha hecho, qué no ha hecho la API Consciente con rap. Se te va a olvidar que él fue el que abrió la vaina del rap. Se te va a olvidar que él fue el que abrió la frontera. Se te va a olvidar que estuvo nominado a Grammy. El menor le cogió el agua, le cogió el agua, el menor, le cogió el agua, el menor. Pero esto es natural, representándole al menor. Está tarde, como Diñernata estaba haciendo con a los focos, pero te voy a despedir, menor. En público, está despedido. Pongan su comentario y apóyenme, para que no lo voten. Para que no lo voten. Entonces, señores, cuando se hable de Ra, de Ra, de Ra, el que no es ignorante, el Ra, hay que hablar del API Consciente. Y por último, ¿por qué Rochi ha conectado con el público, con el guero? Porque está haciendo el round del ground, porque mueve neurona. Y no estoy en contra de Decano. Decano es tremendo así, pero Decano, usted no puede comparar a Decano con el API Consciente. Para tú meter en ese ritmo lirical a Decano, yo te meto a Fotter, que mueve más que Decano. Yo te meto ahí otro sencillo que mueve más, que mueve más masa que Decano. Decano no mueve masa. Decano va a ser siempre un buen rapero, con buena filosofía, pero él no mueve, no mueve masa. Entonces, si usted no da nota en esto de Ra, usted no da nota, usted no engrana con el barrio, con los tipos que de verdad oyen música, oyen rap, entonces usted se va a quedar siendo tremendo rapero, pero no mueve. Es la diferencia de la API Consciente. La API Consciente te mueve el barrio, te mueve la sociedad, porque puede hacer un rap social, puede hacer todos los tipos de rap. Y eso es la API Consciente. El mejor en sí, de aquí, y cuidado, comparado, está entre los mejores diez, aunque ustedes lo quieran negar, aunque haya demagogia, mucho, mucho. Y yo no conozco a la API, yo no conozco a la API. Yo no lo conozco, ni tengo tipo de relación, pero yo soy un analista y yo sé de música. Entonces, a la gente que está haciendo análisis de música, usted solamente no se puede llevar a decir que tal revista publicó esto, usted se tiene que llevar de lo que usted ha oído de música y del tiempo que usted tiene oyendo de música. Y eso es así. Mi gente, muchísimas gracias. Sigan apoyando el proyecto del Roble Natural, suscríbete, dale like y comparte. Estamos creciendo. Muchísimas gracias. Eso fue una comparación de Cano, la API Consciente. La API Consciente aquí no se puede comparar con ningún en sí. Déjense de vaina, déjense de estar hablando disparate. Muchísimas gracias. Roble Natural, rompiendo. Roble Natural, rompiendo.